Seguimos dialogando con la bella, carismática, muy exitosa Valeria Massa, una de las modelos internacionales más representativas de nuestra América Latina y quien ha llevado su carrera a otros escalones como el de empresaria. Yo quiero, Valeria, que hablemos de esta faceta, cómo nace en ti, porque cierto que a lo mejor los modelos y las modelos dicen, bueno, aquí hay una fecha de caducidad en esto sobre la pasarela, cómo uno se prepara para el siguiente paso. Exactamente, reinvención. Mira, sí, desde el día que tú empiezas sabes que esta es una carrera muy corta y entonces, bueno, si has tenido, qué sé yo, por ahí la suerte, yo tuve la suerte de llegar a tener un nombre dentro del mundo de la moda y entonces eso me fue abriendo puertas. Así como la televisión, que te contaba que he hecho televisión, también me ofrecieron hacer cine o actuar, que eso nunca me interesó, entonces no. Pero bueno, después llegó el momento que tuve la posibilidad de hacer una marca de mi nombre y entonces así empecé a hacer perfumes, tengo una línea de perfumes que, bueno, acabo de presentar el quinto perfume. Tengo una línea de anteojos también ya hace cinco años que saco dos colecciones por año de Sol y de Vista. Bueno, y así, no sé, me gusta como, yo busco desafíos permanentemente. Soy una mujer que le gusta como exponerme siempre a nuevas situaciones y es un juego para mí, me divierte probarme en situaciones nuevas. Ahora, por ejemplo, acabo de hacer el Miss Universo Argentina, que también, bueno, el tema de presentarlo, pero además me he involucrado también con el objetivo de que Argentina tenga su Miss Universo. Yo creo que Argentina tiene belleza para explorar, tiene mujeres lindísimas y, bueno, así que la idea es recorrer el país. Hemos tenido ahora, hace poquito, 24 representantes, una de cada provincia, que participaron en una gran final que se hizo aquí en Buenos Aires y ahora va a concursar en Miami en enero del 2015 para Miss Universo Internacional. Pero bueno, ese es otro desafío nuevo que me he planteado. Estuviste hace unos días también presentando... Presenté el concurso. No, pero digo en España, con Banderas, también con Antonio Banderas, ¿no? Ah, también, también. ¿Qué fue eso, el evento? Mira, porque Antonio hace un evento muy grande en Marbella todos los años, hace cinco años, se llama Starlight. Y es una gala para recaudar fondos para varias fundaciones. Y entonces yo el año pasado había estado como... me dieron un reconocimiento, ¿no? Siempre en cada gala hay cinco o seis personas que le dan un reconocimiento y, bueno, y este año me volvieron a invitar y me pidió de conducirla con él. Así que, nada, fue muy simpático. Él es terriblemente agradable. Cualquier cosa que hagas con Antonio es para pasarla bien, porque te diría... Qué bien. Sabes que yo lo conocí a Antonio hace muchos años filmando un comercial en Italia para medias. ¿Los dos estaban filmando el comercial? Sí. Él me sacaba las medias. Sí, fue muy divertido. Grabamos dos comerciales. Uno lo grabamos en la Toscana, en Italia. Muy divertido. Y otro en Los Ángeles. Y Nostro Amore nos malia nunca. Así terminaba el comercial. Como que Nostro Amore no se termina nunca. Claro. Los perfumes, porque me quedé con la duda, ¿son solo para mujeres o hay para caballeros también? Solo para mujeres. Solo para mujeres. Solo para mujeres por ahora, sí. Yo siento que yo trabajo para la mujer, ¿no? Me parece que... ¿Tú crees? Siento la símbolo sexual que ha sido Valeria Massa para los hombres. ¿Tú crees que tú trabajas nada más para las mujeres? Yo creo que trabajo para la mujer. Yo creo que tú trabajas también para los hombres. Y si el día de mañana... Si el día de mañana... Lo refiero a efecto, ¿eh? Sí, lo refiero a efecto. Bueno, eso es importante. Pero después de... No, creo que las mujeres eligen mucho para los hombres. Con lo cual, si el día de mañana decido hacer algo para los hombres, es porque... Para que las mujeres se lo elijan. Pero... No, me parece que yo trabajo para la mujer y todo lo que hago, lo hago pensando en ellas. Me parece que la mujer no me ve como una competencia, sino como una aliada. Siempre, digamos, no sé, me presento como... Nada, como una mujer, madre, como una cómplice, compinche de las mujeres. Trato de hablar... Creo que hablamos el mismo idioma. A todas las mujeres nos gusta vernos lindas, vernos bien, explotar nuestra femenidad. Y entonces, bueno, yo les voy contando trucos de ver cómo lograrlo. Hay un dato aquí que yo tengo que me gustó muchísimo porque, ciertamente, cuando he hablado también en este mundo de la moda, me preocupo por el mensaje que manda la industria a las jóvenes adolescentes. Es muy importante. Es muy importante. El mensaje de que una Valeria Massa, Kate Moss y todas estas, y las que están ahora, que son nuevas generaciones. Bueno, simboliza mucho para esas chicas adolescentes. Y tú participaste en el 2007 en un desfile que, tengo entendido, fue el primer desfile, acá lo tengo en mis notas, aquí está, contra la anorexia, llevado a cabo en Milán. En Milán, sí. Y te preocupaste en algún momento cuando tú eras referente, lo sigue siendo hoy, pero en ese momento... Sí, obviamente que es importante, como tú dices. Esta es un, digamos, la moda está vista por muchas mujeres, sobre todo muchas jóvenes, y que toman como referente modelos y el mensaje de determinados diseñadores. Entonces, creo que es muy importante el mensaje que se transmite. Yo siempre digo, la moda, o sea, para ser modelo hay que ser flaca, pero me parece que no vale la pena enfermarse, no vale la pena, digamos, cruzar el límite de la enfermedad para entrar dentro de un vestido o para vernos mejor. Me parece que no va por ahí. Por eso, yo creo que hay mucha gente, cuando hablamos del mundo de la moda, el mundo de la moda está dentro, digamos, de este mundo y está lleno de gente. Y como todo, hay gente de todo tipo, y creo que hay gente también, hay gente muy solidaria, gente que se preocupa por dar mensajes positivos, y bueno, por eso yo trato siempre de sumarme a este tipo de mensajes. Y en ese momento, cuando me llamaron, hicimos este desfile, que fue fantástico, y mostrar que, bueno, que la moda dice no a la anorexia, no a la bulimia. En España también se hizo una campaña muy grande en un momento, en que pusieron un peso determinado, que no se podía subir a la pasarela. Yo creo que es importante transmitir este mensaje de que no hay que enfermarse para entrar dentro de un vestido. ¿Luchaste tú en algún momento por el peso? Sí, sí, pero sí, he luchado, pero para perder peso. Para perder peso, ¿no? Sí, para perder peso, sí. Pero, no sé, nada, o sea, lejísimo de... A mí me encanta comer, yo tengo sangre italiana y disfruto mucho de la comida, y para mí el juntarnos es para disfrutar y comer algo. Me encanta cocinar, me gusta como deleitar a mis invitados preparándoles algo y dándoles de comer. Entonces, sí, bueno, cuando quiero estar mejor, por ahí me voy un poquito en kilitos y tengo que volver. Pero nunca demasiado, ¿no? Bueno, mis embarazos los he disfrutado, que no te digo, me puse 20 kilitos en cada embarazo. Pero bueno, después se vuelve. Yo siempre digo, miren, no hay que sufrirla a la moda, basta. Las mujeres somos muy malas con nosotras mismas, ¿entendés? Nadie nos critica tanto como nosotras mismas. Es cierto. Entonces, basta de criticarte tanto. Hay que disfrutar y hay que aprovechar la moda. Hoy estamos muy informados porque hay moda en las revistas, en la televisión, en portales. O sea, tenemos mucha información de moda. Entonces, bueno, aprovechemos esa información para vernos mejor, pero no para sufrirla. No hay que entrar dentro de ese vestido. No, toma tips de todos estos lugares para adaptar la moda a tu personalidad, a tu físico, a tu estilo. Son cosas que uno tiene que tener en cuenta, pero basta de sufrir. Leí un artículo, bueno, hay muchas otras cosas, pero leí un artículo recientemente que venías en un vuelo de Miami a Argentina y hubo como un pequeño incidente. Todo mentira. ¿Es todo incierto? Todo, absolutamente. La única realidad del cuento es que yo estaba en ese vuelo. En el vuelo sí estuviste. Sí. Después todo el resto del cuento es mentira. ¿Y de dónde se inventan esas historias? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, creo que tiene que ver hoy en día con esto de las comunicaciones que la gente puede escribir, ¿no? Cualquier cosa, en cualquier lado. Y después se viralizan. Claro, claro. Pero, no sé, yo estoy tan sorprendida como tú en este momento porque, no sé, y la verdad que doy gracias que tengo 25 años de carrera y siempre he recibido mucho respeto y mucho cariño de toda la gente. Y creo que también es lo que yo también siempre he dado mucho, sobre todo, respeto a la gente que está del otro lado, a la gente que te ve, que te sigue. Siempre me tomé con mucha responsabilidad esto de que justamente había mucha gente, y sobre todo jóvenes, que te están mirando del otro lado. Entonces, el mensaje tiene que estar pensado, cuidado, sí, no vas a ver una campaña mía de alcohol, no vas a ver... Nunca hiciste alcohol. No, hay determinadas cosas mías que no, y fueron elegidas. No, y elegidas contra quizás la gran oferta que significaba hacerlas. Sí, bueno, obviamente que, sí, qué sé yo, en la vida cuando he tenido posibilidades de un montón de cosas. ¿Propuestas indecentes? Pero, también, he tenido todo lo que te puedas imaginar y más, pero, bueno, he ido eligiendo. Y, qué sé yo, a veces me he equivocado, otras no tanto, creo que, no, una es la suma de esas decisiones que vos vas tomando en la vida. Y la idea es, todos nos equivocamos, la idea es equivocarse lo menos posible. ¿Tus hijos qué edades tienen? ¿Tienes cuatro hijos? Tengo cuatro hijos. Baltasar, de 15 años. Tiziano, de 12. Benicio, de 9. Y Taína, de 6 años. ¿Alguno tiene que ver con el mundo de mamá? No, 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 ninguno. Ninguno, no, en algún momento me han acompañado, han hecho algunas fotos conmigo, pero no, nadie nunca ha hecho nada que tenga que ver con el mundo de la moda. Solo cuando te hacen reportajes en Ola, que si sale toda la familia. Ah, por eso, me han acompañado en alguna revista, ya los más grandes, difícil que los vea, porque ya no quieren saber nada. Y ahora, y ella, ella le encanta, a Taína, a Taína le gusta. Entonces, ahora viene y se me acerca, así yo, muchas veces me acompaña a trabajar, y entonces, este, yo estoy haciendo fotos y a veces digo, bueno, dale, hacemos una foto con Taína, pero... Y ahora viene y me dice, mamá, yo solita. No, no quiere conmigo, quiere foca y yo solita. O sea, a lo mejor sí, en algún momento cuando tenga un poquito más de edad, ¿no? Veremos, es una decisión que va a tomar ella. O sea, yo no tengo, imagínate que, no tengo prejuicios con ninguna profesión, con ninguna carrera. Mis hijos decidirán qué es lo que quieren hacer en la vida. O sea, lo único que yo, este, les enseño y les pido y les exijo es que lo que hagan, lo hagan con responsabilidad. ¿Querés ser músico? Bueno, anda a estudiar música y, pero a veces de quedarte encerrado en el cuarto tocando la guitarra, no. No es necesaria, serán lo que quieran ser, este, pero, pero lo que hagan, que lo hagan con responsabilidad, con disciplina, este, con amor. Qué bien. ¿Eh? Y me empieza a salir el general de adentro. Muchísimas gracias, Valeria. La verdad que ha sido un placer conversar contigo. Se nos quedan muchas otras cosas. El trabajo tuyo dentro de Olimpiadas Especiales como Embajadora Internacional. Hace 15 años. Bueno, no, bueno, empecé cuando tenía 13 años y, bueno, ya hace muchos años que sigo acompañando y trabajando con Olimpiadas Especiales. Y ahora, este, hace nueve años también que organizo una gala a beneficio del Hospital Universitario Austral del Piso Pediátrico. Y, bueno, estoy, la verdad que es un trabajo que me encanta. Y te fuiste a Tavuzania también. También estuve trabajando con UNICEF en una campaña contra el tétano neonatal y, sí, son experiencias, la verdad que inolvidables, diferente a todo lo que, digamos, es mi mundo profesional, pero ti tienen que ver con mi mundo, ¿entendés? Con el mundo de Valeria. Claro. Y hay mucho de todas estas cosas que, bueno, que yo necesito, que me hacen bien y me encanta también poder dar. A veces es tiempo, a veces es prestar el oído y escuchar, a veces es una caricia y a veces también, muchas veces también es dinero, ¿no? Claro que sí. Esas cosas ayudan también. Gracias, Valeria, y encantado de tenerte en el programa. Un aplauso para Valeria. Muchas gracias, gracias. Que está con nosotros. Muchas gracias. Despedimos a Valeria y al regresar conversaremos con la...